Las bandas rítmicas empiezan sus ensayos para las fiestas septembrinas Así lo dio a conocer Álvaro Ruano, maestro de educación media A continuación los detalles Ellos nos invitan a desfiles, entonces nosotros trabajamos desde antes Incluso tenemos desfiles en agosto Igual no solo la preparación tiene que ser buena para que todos disfruten como banda ¿Cuántos alumnos integran la banda rítmica? La banda de Milán de las Curias eran 68 alumnos Los que son batonistas, turististas, bombistas y todo el mundo ¿Esto también les ayuda a ustedes para ir mejorando, ir tocando otras melodías para la población? Recordemos que todas las melodías tengo que cambiarnos en aquel momento como desfiles Y pues la verdad que cuesta bastante Porque también esto es una parte de la educación Porque nosotros trabajamos con notas, leemos al solfa Y bueno esto también es parte de nuestra educación ¿Cuántos años tienes de estar entrenando a los jóvenes de esta? Ah pues gracias a Dios tengo 7 años de estar en la banda Solo con el Medián de las Curias ya hemos estado se conviendo Y hemos logrado pues un par de títulos ahí En el local ¿Cómo se ve la participación de los alumnos? Pues es bastante fuerte Porque la verdad que hicimos un casting y vinieron bastantes Y varios alumnos que quieren estar con nosotros Pero obviamente no podemos porque no contamos con bastantes instrumentos Entonces tenemos que ser un poco selectivos ¿Los instrumentos son del colegio o son de cada alumno? Pues sí, son del instituto de homenaje de la estudia Los proporciona, ¿verdad? Para que a veces no tengan un gasto a par Y incluso la reparación o cualquier daño que se dan El instituto de homenaje de la estudia se les da ¡Gracias! ¡Gracias! Para los T21, los chapines y el mundo o notijalapa.net CC por Antarctica Films Argentina